Música Venga ese acordeón Muy afrostosa Venga sabroso Amigo Freddy, ritmo canadiense Música Saludos a Aijado Escuchen la correa Como dice Caigo parando Estos versos consagrados Con amor lo han dedicado A una tierra que yo amo El dirigente de la colonia Conmigo por mi El pimpador Música Estos versos que en verdad Salen de mi inspiración Van con alma y corazón Dedicado a Panamá Voy a brindar mis elogios A las tierras panameñas Esa tierra sana y bella Con el alma yo la adoro Esa tierra sana y bella Con el alma yo la adoro Música En realidad por algo será Que adoro tanto yo a Panamá El triunfano El triunfano El triunfano El ambiente panameño, todo es linda y alegría Cuando estoy allí me siento igual que en la tierra mía El triunfador El cariño y gentileza de todos los panameños Es lo que me hace querer y adorar tanto ese suelo En realidad por algo será que adoro tanto yo a Panamá Y aquí les canto pa' demostrar mi gran cariño y sinceridad Y aquí les canto pa' demostrar mi gran cariño y sinceridad Cantaré, cantaré a la bella Panamá Cantaré, cantaré a la bella Panamá El luso, cantaré a la bella Panamá Ya se va el acordeo Con toda la gente de Houston, Texas Amigo Paldo Ya está mi sobrino Ernesto Ya se va Caítame Si se va a ar populaire, cantaré a la bella Panamá Maización No Baptista GEORGE